Para hablar de lo que habíamos adelantado, psicología de la obesidad, como siempre tratamos con Sebastián, y esta cuestión de cuándo hacerse cargo del problema que la persona padece, obviamente estamos hablando de obesidad, llega un momento que alcanzamos un quiraje que empieza a molestar o quizá empieza a afectar la salud, y cuándo dejar de esperar ayuda del entorno, no sea familiar, y tomar las riendas del asunto. Exacto, nosotros nos acordábamos porque en realidad cuando pensábamos en charlar este tema, apareció una frase de un paciente que ya hace bastante tiempo que está en su peso, y él decía el otro día que la clave para sostener el peso es renovar el compromiso que uno tiene con lo que uno quiere. Eso implica para nosotros algo que es fundamental, parece como una verdad de perogrullo, parece algo como, sí, renovar el compromiso con lo que uno quiere, pero es muy difícil, digamos, tomar las riendas de lo que uno quiere, porque eso implica dejar de lado algunas otras cosas, que también incluso pueden ser atractivas. Entonces, lo que nosotros vemos es que no hay movimiento posible hasta que los pacientes no empiezan a hacer algo con eso que molesta, digo, los kilos, el peso, el cuerpo. ¿Y qué significa hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Implica, primero, digamos, por ejemplo, pedir ayuda, acercarse, digamos, a un lugar, pero además saber que no está solamente en el lugar, en el médico, en la nutricionista o en el centro, digamos, la clave única, digamos, ahí hay una parte. Pero después uno tendrá que, en su vida cotidiana, en sus relaciones sociales, digamos, seguir adelante con un proyecto que implica, por ejemplo, bajar de peso. Esto implica, por ejemplo, bueno, supongamos, no esperar que toda la ayuda venga de la familia, no esperar que toda la ayuda venga del centro. O sea, en algún momento un paciente va a tener que estar solo ahí teniendo que decidir. Ustedes, digamos, que son la guía. Ustedes van a conducir al paciente, obviamente el paciente va a tener que hacer las cosas que tiene que hacer para cambiar de vida. Es un cambio, o sea, es sin duda. Exacto, exacto. Y sobre todo porque a nosotros nos parece que además, de algún modo, esto le devuelve al paciente la posibilidad de elegir y saber que puede hacer algo. No sentir que esto es algo que lo desborda todo el tiempo. Pero sí es fundamental que un paciente pueda, como esto que vos decías antes, tomar las riendas. Y esto es con la guía o el acompañamiento nuestro, pero no únicamente con eso. Es decir, hay como un compromiso necesario e ineludible ahí para un tratamiento. También, bueno, es interesante, y ya que ustedes lo abordan desde la psicología, que el paciente también se dé cuenta de algunas cuestiones de por qué llegó a eso, ¿no? Que quizá a lo mejor no las tuvo en cuenta. Y que le van a ayudar a este cambio. Sí, sí, totalmente. Para saber un poco cuál es, a veces, el trasfondo, claro, que lleva a alguien a que a veces elija, digamos, el consumo excesivo de alimentos para, a veces, bueno, paliar otras cuestiones. Pero aún descubriéndolo, porque la gente a veces cree que la clave está en descubrir eso y ya con eso ya está, es como que ya no le va a costar más. Y el punto es, siempre cuesta dejar cosas que son placenteras, como por ejemplo comer. Al menos de cierta manera. El punto es que si uno no deja un poco de hacer eso, pierde por otro lado, ¿no? Que es el tema de su cuidado. ¿Siempre estamos llenando algún vacío en nuestra vida con la comida? No, no necesariamente. Uno no podría decir que todo aquel que come más lleno un vacío. Me parece que hay como una variedad de posibilidades. ¿O puede ser debido a un conflicto, a alguna situación traumática? Puede ser, puede ser. Hay muchos casos que son así. Hay muchos otros casos que también es cierto que suceden, porque también estamos en un entorno en el que de algún modo empuja a los consumos. Y la comida es como un consumo, además, que está totalmente legitimado. Diferente sería un consumo de algo ilegal. Pero es un consumo que, por más que sea legal, en la medida en que aparece como un exceso, termina siendo mucho mal, digamos. Incluso como sustancias... Sí, sí, además hay una cultura, hay una educación de la sobrealimentación desde chicos, ¿no? No, y el lugar que tiene la comida, si uno ve la televisión, hay canales enteros dedicados a eso, lo cual hace que en algún punto estimule el consumo de ciertos... Bien. Una vez más, recordamos, ustedes en Vita de Salud, bueno, trabajan desde la psicología, permiten al paciente que se reúna con otras personas que están pasando por lo mismo. Sí, sí, sí. El día es trabajar un poco de manera grupal estas dificultades. Por ejemplo, este tema, ¿no? De cómo hacerse cargo, de cómo poder no seguir esperando el otro, la resolución de un tema que me incomoda a mí. Bien. Perfecto. Vamos a decir dónde están ustedes, ubicados. Nosotros estamos en Buenos Aires 2371. Y se pueden comunicar con nosotros al 481-1764. Bien. Bueno, estamos ahí para acompañarlos y ayudarlos. Bárbaro. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a encontrar. Nosotros ya venimos con estos títulos. Cuando volvamos, Carillas de Porcelana. Espérenos. Gracias. Gracias.